Otra vez me toca dirigirme a todos ustedes para mostrarles simplemente, voy a intentar ser lo más posible, José María, porque los tiempos nos comen, por mucho esfuerzo que se haga en este tipo de jornadas, parece que es imposible guardar los tiempos. Todos ponemos de nuestra parte, pero no lo suficiente. Lo que les quería mostrar era, al hilo de lo que antes he comentado, yo, como ya les he indicado, lidero un grupo de investigación dentro del Consejo Superior de Investigación Científica del CEBA-CESIC, de 20 personas, y en la primera presentación he intentado poner de manifiesto cuál es una de nuestras líneas estratégicas de investigación. Es precisamente generar estrategias para evitar la degradación y desertificación de suelos mediante el aporte de materiales orgánicos exógenos de calidad que permitan una sostenibilidad hacia una agricultura verdaderamente coherente con las necesidades que tenemos, marcando como núcleo de esa sostenibilidad el suelo. Bueno, pues en ese conjunto de líneas de investigación que nosotros mantenemos en el grupo y que está basada en proyectos de investigación que hacemos a todos los niveles, desde Europa, como decía, estatales, etcétera, pues aprovecho que Jesús, cuando ha hablado anteriormente, ha hecho un comentario en torno a la necesidad de difundir y divulgar algunas de las cosas que se hacen, porque desde luego sin esa divulgación no parece que tenga mucho sentido. Nosotros hacemos una investigación, somos funcionarios, funcionarios, y nuestra obligación es generar conocimiento, exclusivamente generar conocimiento. Pero si eso lo dejamos ahí, no transmitimos a la sociedad algo que creo que es nuestra obligación, que es poner de manifiesto lo que nosotros hemos hecho y que debemos de darlo a conocer. En ese sentido hay dos proyectos, entre comillas, porque no son proyectos al uso, sino son acciones o actividades que nosotros desde el grupo de investigación hemos llevado, una de ellas la ha llevado precisamente Carmen Chocano, que está aquí del grupo, muy directamente, sobre todo en la fase analítica, y que trata de intentar poner un granito de arena en todo el conjunto de la valorización de residuos orgánicos que a nosotros nos preocupa mucho. Una valorización coherente con el medioambiente, integrada en la sociedad y que económicamente sea viable. Viene todo al hilo de una cosa con otra, de la que he comentado anteriormente. Nosotros estamos intentando transmitir la idea de que es factible aprovechar la materia orgánica de algunos de los residuos que hoy día se generan a nivel ciudad, a nivel individual, y convertirlos en una materia orgánica buena para los suelos. Nosotros lo hemos intentado divulgar o difundir desde dos aspectos diferenciados. Uno es con lo que se llama compostaje domiciliario, que ahora verán ustedes en lo que consiste, que ha sido llevado a cabo con diferentes ayuntamientos de la comunidad autónoma. Y otro que es el compostaje en colegios, que ha sido puesto en marcha a través de esta consejería, precisamente. Esos dos aspectos, ahora lo verán ustedes, que lo que no van a hacer es solucionar, bajo ningún concepto, la problemática de los residuos orgánicos y más de los urbanos. Los urbanos tienen una problemática muy particular, la comentaré ahora, pero lo que sí sirve es para concienciar. Para concienciar, como también comentaba Jesús, que es importante concienciar a la sociedad de la necesidad que tenemos que hacer de andar ciertos pasos. Y en ese sentido, eso es lo que nos hemos implicado para aportar, como digo, nuestro grano de arena, en base a los conocimientos científicos que nosotros tenemos, tratar de poner de manifiesto que hay acciones que se pueden llevar a cabo y que, si bien no solucionan el problema, vuelvo a decirlo, sí generan una conciencia social que es inevitable tenerla para darle salida de verdad ambientalmente a lo que nosotros queremos darle. En ese sentido, yo creo que hablarle de la importancia de los residuos está de más, todo el mundo la sabemos. La verdad es que cuando uno se pone a mirar desde el punto de vista exclusivamente social, depende mucho de los países. En los países, en las situaciones en las que estén, le dan más o menos importancia al tema de los residuos, pero la verdad es que la tiene. Lo tiene, necesitamos crear conciencia social en torno a eso. Existen normativas y, por desgracia, necesitamos más normativas, porque ahora verán que incumplimos muchas de ellas, ¿no? Y, bueno, hay que transmitir conocimiento desde una parte de formación que es obligatoria. Información y formación, también se ha comentado anteriormente. Nosotros nos vamos a basar en esta estructura que hemos creado de estas dos actividades, como decía. Hemos ido a cargar las tintas en uno de los residuos que más nos preocupan, que es el de la basura doméstica. Y, ¿por qué nos preocupa? Pues, muy sencillo, del conjunto total que hay, es, genera una cantidad enorme de residuos de una forma diaria, puntual e incontestable. Esto se produce, las basuras las producimos, sea lunes, martes, miércoles, sea verano, sea invierno, estemos donde estemos. Entonces, esa característica lo hace particularmente importante para intentar aportar algo de información para darle una salida. Nosotros mantenemos que, bueno, que se pueden hacer cosas y así lo hemos puesto de manifiesto. Y nuestra finalidad es convertir en recurso algo que inicialmente es un residuo. En eso nos hemos basado para construir toda la alternativa de estas dos actividades. Que ahora verán como, bueno, cuando les hable de lo que hay, los residuos domésticos que son los que vamos a ver ahora aquí, sabemos todo lo que tienen. Una parte que es materia orgánica, papel, cartón, vidrio, etcétera, todo esto sabemos que se puede recuperar. Hay tecnología para hacerlo. A veces no se hace por distintos motivos, pero sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que una gran parte de la basura que generamos es orgánica. Entre el 40 y el 50% es orgánica y necesitamos saber qué salida le damos a eso desde un punto de vista socialmente aceptable, económicamente viable y científicamente asumible, como es natural. Solo por ponerlo en situación, una persona, como pone ahí, produce seis veces su peso de basura al año. Desde luego, las cantidades que se generan son enormes. El problema está en la calidad y en la cantidad en este caso. ¿Qué es lo que producimos y en cuánta cantidad lo producimos? Muchísimos millones de toneladas que hay que darle salida y que, bueno, como digo, hay una parte inorgánica de vidrio, papel, cartón. Perdón, papel no es inorgánico, es orgánico, pero papel, cartón, metales, incluso vidrio, plástico, que sabemos cómo tratarlo. Hay tecnología. No se hace lo que se debería hacer al 100%, pero hay tecnología. Y después está la orgánica. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí he puesto unas imágenes simplemente para indicarle que en España, como media, se recicla el 50% de la basura, el otro va a vertedero. Desde luego, España suspende la gestión. Pagaremos multas si no cambiamos y no tenemos pinta de cambiar mucho. Efectivamente, existe una recogida que, en función de los municipios, puede ser más o menos adaptada a lo que se puede considerar aceptado. Hay tratamientos en planta, pero necesitamos hacerlo en origen. Europa nos obliga a separar en origen. Y es la única forma de generar residuos de calidad. Y nosotros ahora mismo, bueno, pues entre el 1 y el 3% es lo que se considera que está separado en origen. Europa va a hacer que los países se pongan las pilas y nosotros o nos tendremos que pagar las pilas o acogernos a moratoria y pagar multas o lo que sea. Pero eso hay que cambiarlo. Y para cambiar el que todas las personas asumamos que hay que ir hacia una sostenibilidad en ese sentido, de separar en origen, cuesta trabajo y puede costar dinero. Y si no concienciamos en condiciones, no habrá forma de que las personas entremos por el aro, como dicen por ahí. Entonces, es fundamental este tipo de actividades o acciones que nosotros, como grupo de investigación, científicamente no nos aporta interés científico, pero en cambio nos permite transmitir a la sociedad lo que nosotros podemos conocer y lo que nosotros podemos exponer encima de la mesa. ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, pues en los dos sentidos, tanto en el plano individual como en el plano de colegio, sanear ese tipo de basura doméstica de la parte orgánica mediante procesos de compostaje de una forma controlada, como ahora veremos en la propuesta nuestra. En principio, compostaje domiciliario. Vamos a ver, ¿qué es lo que es el compostaje domiciliario? Primero, se ha hecho con ayuntamientos, como pone ahí, de, bueno, no sé si está aquí indicado, pero el de Mula, el de Molina, el de Guazar, Villena también se apuntó, al compostaje domiciliario, en fin. Una serie de ayuntamientos donde lo que hemos intentado hacer es poner de manifiesto que hay una alternativa en cuanto a todas esas casas o viviendas donde tienen al látere una parte de jardín o una parte de huerto o de partela, donde ellos pueden hacer su actividad y revertir lo que hacen en este proceso de compostaje dentro de su propia organización. Eso es lo primero que se hizo, intentar contar con personas que tuvieran esas características. Quiero participar en estos proyectos pilotos, quiero participar porque tengo un domicilio donde lo puedo hacer y donde puedo elaborar mi propio compost, con lo que ustedes me digan, para aprovecharlo en mi propio sitio. He empezado por decir que esto no evita el problema. Murcia, no sé, son 500.000 habitantes lo que tiene, lo que es Murcia capital o con sus pedanías, genera millones de toneladas de basura. Esto que estamos diciendo en estos municipios que les he comentado, no hay millones de personas que puedan optar a estos programas y que nos quiten el problema encima. Lo que sí es cierto es que si no somos capaces de convencer a todo el mundo de que esto es factible, no habrá forma de que efectivamente se hagan las cosas al final como hay que hacerlas. Y estos son servicios de lo que yo llamo de mentalización, de incentivación desde el punto de vista ambiental. En ese sentido, es la valía que nosotros le damos a este tipo de programas y por qué nos implicamos. Se dirige en primer lugar este compostaje domiciliario a los municipios que se han integrado dentro del ámbito que estamos diciendo. No es un compostaje industrial como tienen ustedes ahí, es grandes plantas donde se ha salido a muchísimos kilos de materia orgánica. Es un compostaje domiciliario, se hace de forma dinámica, como pone ahí. Se separa en origen perfectamente porque a las personas se les indica lo que deben y no deben compostar y en qué sentido lo deben hacer. Se les apoya en todo eso y, bueno, es una, como se ha indicado, una concienciación, incentivación y una forma de hacerlo de manera colaborativa. La verdad es que desde el CEBAN lo que hemos hecho en este tipo de programas es intervenir con los vecinos que se han apuntado a este tipo de programas de una forma activa, dirigirlos, ponerles de manifiesto que las cosas se pueden hacer de una manera fácil, solucionar sus problemas cuando los han tenido y creo que eso ha dado muchas alas a que este tipo de programas se pongan en marcha de una forma eficaz, según mi criterio. La gente ha participado de una forma muy, muy, muy integrada, se han implicado, hemos conseguido que se unan esfuerzos de muy distinta manera, apoyándose unos a otros y creo que son los programas que efectivamente dan de sí, desde el punto de vista de llevar la ciencia a la calle, de llevar lo que se hace en los laboratorios que tenga un efecto práctico después. Es verdad que nosotros los hemos intentado no formar, pero sí darle idea de lo que van a hacer ellos en su casa con su compostador y, bueno, de la forma más sencilla posible. No tratamos de darle una clase magistral de lo que es un proceso de compostaje, en lo cual hice mi tesis doctoral hace 30 años. Es un proceso que lo conozco, creo yo, bastante bien. Que seguimos investigando en el proceso. En las poblaciones microbianas que se incorporan al mismo, pero que no se trata de eso. Se trata, hemos tratado de ponerles de manifiesto qué es lo que pasa con un proceso de compostaje. Que los microorganismos se comen la materia orgánica que tú generas y se la comen, como son microscópicos, como tú la tienes que poner. No le pongas medio melón en el compostador, no le pongas una granada entera, no se la van a comer. Se la van a comer después de un montón de tiempo. Trocéalo, pártelo, porque son microorganismos los que se comen esa materia orgánica. Hemos tratado de llevarlos al plano que nosotros consideramos que es de utilidad. No darle, como he dicho, una clase magistral de lo que verdaderamente podríamos hacer en el compostaje. No se trata de que ellos entiendan que es un proceso, un proceso de bajo coste, un proceso que solo quiere un poco de esfuerzo por parte de las personas y que no va a solucionar la problemática mundial de la basura urbana, pero sí la mía. Y además, bueno, dentro de un aspecto idílico, pues todo lo que se habla de la huerta, etcétera, imaginemos lo que es que pase un camión en lugar de cinco días a la semana, que pase dos días porque no haya suficientes residuos, porque yo les he dado salida. Simplemente desde ese punto de vista, la huella de carbono se podría evitar, sería enorme. Pero bueno, lo que se trata es de incentivar, como digo, de incentivar. Se le ha explicado lo que es el compostaje de la mejor forma posible. Está en todas las guías que nosotros hemos mandado publicar dentro de los ayuntamientos. Ahora les diré otras dentro de los colegios. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Se les ha dado un compostador, como el que tienen ustedes ahí, para que ellos hagan su proceso de compostaje. Se les ha explicado cómo se hace y se ha puesto a su disposición, como decía antes, la posibilidad que ellos nos pidan asesoramiento y nosotros asesorarlos. Y por último, ya lo verán, se les ha dado la posibilidad de analizar lo que ellos producen y decirles lo bueno que es como material orgánico para su propio jardín o su propia huerta. Y eso lo hemos hecho desde el CEBAR. Entonces, ¿qué beneficios son los que el compostaje domiciliario creemos que le ha producido? Pues primero el beneficio para el medioambiente, que eso es ineludible. Nosotros estamos quitando un problema encima y convirtiéndolo en algo útil. Y después para el usuario, el usuario ha visto que lo que él tira como desperdicio se puede generar a partir de él una materia orgánica útil para su jardín y para su huerto. Y eso es un beneficio en sí mismo. Podrían estudiarse por parte de los ayuntamientos otro tipo de beneficios a los que participan en estos programas de una manera masiva, porque yo creo que quizá más que prohibir a veces lo que da mal resultado es premiar a quien hace las cosas bien. Y en ese sentido creo que se podría hacer un esfuerzo mayor por parte de las administraciones. Pero, bueno, se le ha ofrecido la posibilidad de entrar en el programa, de darle un material, de que ellos tengan una información y formación y que se metan en esa dinámica. Y eso, aunque no haga que se elimine el problema de los residuos, pero sí conciencia muchísimo desde el punto de vista que interesa socialmente. Todo lo que se le ha explicado, la ubicación donde pone el compostador, cómo tienen que incorporar la basura, si tienen que meter podas, en qué condiciones, está todo estructurado, está todo en guía, se puede consultar perfectamente. Y no tiene más secreto. Lo que yo he visto claramente es que las guías son muy entendibles. Y las guías se hacen en muchos sitios. Uno va al País Vasco y hay cantidad de gente que lo hace. Yo he viajado mucho por Europa y hay sitios donde he visto que se hacen cosas parecidas. Lo que veo que la gente asimila muy bien es que tenga la certeza de que tiene un asesoramiento detrás de lo que hace, que puede coger por WhatsApp y consultar. Oye, ¿puedo meter los restos de ciprés? Pues no, porque los aceites vegetales esenciales que tiene va a ir en contra de las poblaciones microbianas que se van a comer tu basura. ¿Puedo meter el trozo de cartón? Pues depende, como esté tintado o no, y si no está tintado y lo trocea bien, en una cantidad pequeña quizás lo pueda ver. Eso es lo que ellos agradecen y eso es lo que ellos han visto como posibilidad de ir hacia adelante. Se les ha explicado, como digo, lo que se puede compostar y lo que no se puede compostar. Hemos intentado poner de manifiesto, incluso, solucionar la problemática de todos los problemas. Oye, el compostaje, como son los microorganismos los que se comen la materia orgánica, tiene una subida de temperatura, porque los microorganismos se comen la materia orgánica y tienen que respirar y desprender CO2 a la atmósfera. Nos llaman por teléfono, nos dicen por WhatsApp, no me sube la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, mira a ver si tienes exceso de humedad, mira a ver si tienes exceso de sequedad. Los guiamos para que ellos vean que su proceso funciona. Se les dio un termómetro a cada persona, medían su temperatura, ven que su sistema funciona y eso es lo que queremos, que se den cuenta de que eso funciona y que se puede hacer en condiciones adecuadas. Todo esto es lo que se les ha sacado dentro de ese programa. Incluso el CEBAS, como digo, nuestro grupo de investigación ha puesto al servicio de este tipo de programas el hacer un análisis de lo que se ha hecho al final, de lo que ellos han obtenido en nuestros laboratorios, con nuestras técnicas que no son las oficiales, sino que son técnicas de investigación. Y bueno, y se le ha hecho ver el proceso por el que ha pasado su materia orgánica, que nacía como algo sumamente desestructurado, con los restos vegetales, y que mezclado de la forma adecuada con su poda, etcétera, y aireado de la manera adecuada, se ha llegado a un compost de calidad donde se ha demostrado en ese análisis que es un compost de calidad y donde tú lo puedes poner en tu jardín como enmienda o fertilizante orgánico sin problema. Y eso es lo que queríamos. Es un compostaje domiciliario, pero yendo a la vuelta a lo que es el trasfondo de la jornada de hoy, yo siempre he defendido que se podría hacer lo que es un compostaje comunitario, no domiciliario, no uno a uno, sino la unión de varios cercanos agricultores que se pueden permitir el hacer un compostaje de este tipo, algo más grande, comunitario, que lo puedan controlar perfectamente, que se puede hacer perfectamente y que pueden sacar algo que usan para sus propios cultivos. Entonces, sería un paso posterior. Domiciliario es lo que hemos visto y comunitario se puede hacer. Nosotros estamos llevando uno precisamente en Madrid. Sí, entonces se puede hacer, se puede hacer. Y eso es algo que hay que, eso se consigue transmitiendo información y transmitiendo la orientación necesaria para que la gente se crea lo que puede hacer. Son compostajes descentralizados, no estamos hablando de las grandes empresas que cogen la basura doméstica, te la quitan de la puerta y como te la han quitado de la puerta ya parece que están solucionando el problema. Luego lo llevan a sus plantas, hacen su trabajo, pero por desgracia si no está separado en origen, la calidad no es la que debe de tener. De hecho, Europa no deja llamar compost a lo que se produce en las plantas de compostaje industrial, que no están separadas. Lo llama otro tipo de bioelemento, bioproducto, no quiere que se llame compost. Compost tiene que ser lo que se hace de forma separada en origen. Estas personas que participan en el programa lo han separado en origen, sí que hacen un compost. Bueno, ¿por qué no hay más compostaje de este tipo? Faltan instalaciones adecuadas, falta empuje en la administración, faltan muchas cosas. Pero este tipo de programas lo que pone de manifiesto es que la gente se interesa, que las personas se integran de manera colaborativa en los programas y que se pueden hacer. Hay que seguir por ese camino indiscutiblemente. Es lo mismo que yo explicaba cuando he hablado la primera vez esta mañana. Con esto se consigue hacer un compost de calidad. Soy partidario de que las cosas hay que hacerlas bien. Ese compost de calidad se podrá meter a un suelo y el suelo no es un vertedero de todo lo que me sobra, sino que al suelo tiene que ir lo que haga un beneficio. Y este compost lo hace. Por lo tanto, hay que seguir por ese camino. En cuanto al compostaje domiciliario, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros después? Pues, precisamente con esta Consejería de Agricultura y con la colaboración de la Consejería de Cultura, que es quien ha elegido a los colegios. Se ha hecho un programa con 15 colegios de la zona. 15 colegios de la zona en donde se han elegido en función de una serie de características y donde la Consejería les ha aportado un compostador como este que ven ustedes ahí, en alto. Lo elegimos en alto. Este compostador vale 1.000 euros. El otro que les he enseñado vale 60 euros o 50 euros. Pero esto es para colegios. El compost que se genera en las basuras, cuando no es compost, lleva microorganismos patógenos. Lo que pasa es que el proceso de compostaje es capaz de destruirlo y higienizarlo, porque eleva la temperatura por encima de 60 grados y se destruyen. Pero a una persona adulta se le puede explicar, coordinar todo eso, y él sabe lo que tiene que hacer. Con los críos se quería dar mucho más cuidado. Nosotros lo que queríamos era no tener ningún problema de ningún tipo. Entonces se le ponían estos compostajes herméticos, en alto, donde los críos aprenden que hay que voltearlo dándole vueltas, donde se le mide la temperatura, pero no tocan el compost. Vale más dinero. Pero estamos hablando de una concienciación. Estos críos son los que después llegan a sus casas y obligan a los padres a que le pidan a la Administración que tienen que hacer las cosas bien. Y es lo que nosotros queremos. Y eso es lo que esta actividad ha puesto de manifiesto. Se le ha explicado a los colegios todo, la ubicación donde tenían que ponerlo, cómo hacer el proceso. Igual que se ha hecho con los domiciliarios, se ha hecho con los 15 colegios. Todos con grupos de WhatsApp, los problemas en la última jornada la tenemos la semana que viene, me parece, con los colegios ya del final del primer proceso. No solo eso, sino que se le ha explicado qué es lo que tienen que hacer con el compost una vez que lo tienen, cómo lo tienen que poner en el suelo. Todo. ¿Qué se ha aprendido de todo esto? Pues la importancia de reciclar, los críos lo saben, conocer las posibilidades que deja la basura doméstica a disposición de si se trata bien, aprender el proceso desde el punto de vista técnico, aprender lo que es un proceso de compostaje, lo que es la posibilidad de hacerlo. El manejo de una actividad escolar, que le ha permitido estar a la ley de libre y llevar los críos el propio proceso de una manera más o menos definida, no sé, estamos en línea más o menos, pero, bueno, una serie de condicionantes que yo creo que ha sido aprovechado de forma bajo nuestro punto de vista perfecta. La implicación de los profesores de los colegios ha sido, para mí, inesperada, porque, al fin y al cabo, es un trabajo que se les da. Es un trabajo no extra, porque necesitan actividades, pero es un trabajo que se les da. La implicación ha sido enorme. Lo que es necesario es que la consejería y los ayuntamientos tengan la conciencia de que este tipo de actividades son las que pueden crear verdaderamente la posibilidad de que se transmita algo desde un punto de vista social y medioambientalmente lógico. Y ahí está Sergio, que tiene una propuesta de varios colegios, que vamos a ver si somos capaces de que este programa, que ha cogido 15 colegios, siga adelante con 55 o 50 y tantos que él tiene por ahora. Estos son cosas apetecibles y necesarias. Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente somos capaces de seguirlo. Lo que se ha conseguido con el programa, bueno, la valorización de la basura doméstica de la parte orgánica, creo que es importantísima para que se conozca, porque si eso no se conoce, después no irán a un quinto contenedor a poner la materia orgánica. No irán a hacerlo, porque no saben por qué tienen que hacerlo. Si conocen lo que pasa verdaderamente, entonces sí, harán por esa actividad. Se les habla de la importancia del suelo, no se lo voy a volver a decir aquí, lo he dicho anteriormente, la importancia que tiene el suelo como suelo receptor. Se le habla de ese recurso natural, que hay que conservarlo, que hay que protegerlo, y que ahí es donde va a ir su compost. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu compost en el suelo? Pues se le dice que si tiene calidad va a mejorar la física, la química, la biología, la biodiversidad del suelo, se le da unas mínimas pautas para que ellos entiendan por qué están haciendo esto y qué beneficio es el que pueden esperar si lo hacen bien. Se le explica cómo se introduce en el suelo. El compost no es una cosa que se deja en el suelo y ya está. Hay que introducirlo de una manera lógica, con una dosis adecuada, en una forma adecuada, un manejo adecuado. Todo eso se le explica perfectamente y en sus huertos escolares, porque los colegios que se han escogido es porque tienen un huerto escolar para poder darle salida a su compost. Y además, con los críos se ha elegido solamente el día de la fruta. No se ha hecho más. El día de la fruta, los miércoles, cogen los desperdicios de fruta, se mezcla con poda, en esos compostadores que están en alto, los críos lo voltean cada semana, toman sus notas de la temperatura a la que llega, al cabo de dos meses, dos meses y medio. Lo vacían, lo dejan madurar un poco de tiempo y a su jardín, después de cribarlo. Y en su jardín, no, en su huerto ecológico. Entonces, los colegios que tienen huerto ecológico son los que se han adaptado a este programa y los que pueden adaptarse a ese programa. Y los críos ven el ciclo que se... Yo mis desperdicios se los he puesto aquí en este sitio, que los microorganismos se lo han comido, lo que deben de comerse, y han dejado la parte que a mí me interesa porque es abono. Y esa parte que han dejado la puedo meter en el suelo y conseguir un efecto práctico sobre mi huerto ecológico. Creo que es lo que verdaderamente tiene interés, tiene, por lo menos, desde nuestro punto de vista, lo que hemos tratado de poner de manifiesto para, no científicamente, pero sí socialmente, los conocimientos que nosotros tenemos, poderlos transmitir de una manera práctica. Y son los dos programas que quería poner en su conocimiento. domiciliario, por un lado, y escolar, por el otro. Ya después, si hay alguna pregunta en este sentido, la contigo.